¡Ay! ¡Solo esto me faltaba! ¡No! ¡Los huevos! ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Precisamente este fin de semana. Tranquila, Daniela, tranquila. ¡Ay! ¡Peri! ¡Peri! ¡Puedes despegarar una rúa para sacar la grieta de tu coche! ¡El coche de la zampa y la zampa de mi patín! ¡Tan bonito que lo tenía para mí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡El teléfono no funciona, maldita! ¡Oíste, Benny! ¡El teléfono no funciona! ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Que el teléfono no funciona! Ay, pues el teléfono no funciona, no te preocupes. Yo voy a hacer señales de humo, porque mi coche se está incendiando. Y ni siquiera le podemos hablar a los bomberos para que vengan a ayudarlos y salen en la televisión. ¡Auxilio! ¡Momberos! ¡Aquí estoy! ¡Me quemo toda! ¡Aquí! ¡Aquí! Tomás un rastoncito. Un rastoncito.